Bueno, soy Ricardo Arona y les voy a mostrar cómo dibujar una chica. Ahorita que están las vacaciones de Semana Santa, estoy haciendo un boceto. Esto es un día muy normal en mi vida, casi todos los días de mi vida son así. Hago dibujos, me la paso dibujando, está bien chido. Como ven, estoy haciendo un boceto de una chica. Ya terminé. Esto fue en papel a mano. Después el siguiente proceso que podría hacer es entintarlo. Es decir, usar algún rotulador de tinta permanente y pasar las líneas y los trazos en limpio sobre el boceto que hice previamente, como ustedes ya lo vieron. Es sumamente divertido y ya estoy muy acostumbrado a hacerlo. Pues como ya les dije, es un día como cualquier otro en mi vida. Ahí ya ven que estoy haciendo el trazo. Lo puse un poco en cámara más rápida de lo que dibujo en realidad para no hacer tan largo el video. El objetivo es mostrarles parte de mi vida y una actividad que disfruto mucho a diario. Ya casi terminamos. Falta detallar un poco, hacer el traje de baño bien delineado. Como ven, ahí lo estamos haciendo. Voy a dibujar la cara, a delimitar las facciones, los ojos, la expresión de esta chica. Y posteriormente de hacer esto, voy a digitalizarlo con el programa Adobe Illustrator, con mi tableta Wacom gráfica, de la marca Wacom. Es muy padre, les voy a mostrar todo el proceso. También va a ser en cámara rápida para que no se me aburran porque si no tardaría 20 minutos. Entonces, ahí está el dibujante, ese soy yo. Como muchos ya me conocen, estoy tableteando, estoy dibujando con mi tableta gráfica. Que en otros videos he comentado que para dominarla se necesita mucha práctica. Pues, digamos que es algo más difícil que dibujar sobre papel. Pues, se necesita de gran destreza y de mucha práctica para dominar la tableta. Como ven, ahí ya pasé las líneas en ilustrador. Y ahora, le voy a añadir color. También con unos pantones o colores que yo previamente ya había puesto. Estoy poniendo la piel, como ven. Luego el bikini, que escogí un color verde. Y luego el cabello, que es rubia, la chica esta. Con ojos azules. Los labios. Y, pues, básicamente ya terminamos el proceso de dibujo. Falta por ahí unos detalles. Cualquiera. Como ven, es divertidísimo tabletear. El dibujante no se aburre. Y ahora les quiero mostrar el resultado final. Bueno, pues me despido. Este ha sido un día como cualquier otro. Como los 365 días del año. No tiene nada especial. Me despido. Gracias. 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 Gracias.